Buenos días, buenas tardes, muy buenas lunas, bienvenidos una vez más a otro jueves de charlando de libros. Como bien saben, los jueves son los días en los que presentamos a escritores, hablamos de libros y bueno, en el grupo, en charla de libros, nos gusta comentar y recomendar libros. Entonces, siempre es un gusto estar aquí, estar compartiendo y bueno, el día de hoy debo platicarles que, bueno, la semana pasada, desde hace dos semanas, hubo un evento muy interesante en la Alameda Central y bueno, es parte de una feria de libro, creo que se llama Encuentro de Letras, ahorita lo verificamos con la escritora invitada el día de hoy. Y bueno, ahí pasé, como siempre, a revisar y me encontré con un libro que me atrajo mucho. Bueno, me llamaron la atención, me dijeron, mira, ponte a leer este libro. Y bueno, me agradó la historia y resulta que ahí estaba la escritora, no quería, no quería, no quería hablarme, estaba medio oculta. Y bueno, por fin se animó y también me animó a a a este libro. Y bueno, pues vamos a vamos a presentarla. Sin más preámbulo, tenemos aquí a Tere Rodríguez. Tere, buenas lunas, ¿cómo estás? Hola, pues súper bien, genial, esperando aquí la entrevista con mucha ilusión. Qué bien, pues yo también lo estaba esperando ya desde hace tiempo. Estaba comentando cuál es, cuál es el nombre de la de la feria de libro esta que había aquí en. En la Alameda, Letras Vivas se llama. Es de la camión, sí, Letras Vivas. Preciosa la feria. Con muchos motivos y arreglos de día de muertos. Sí, eso me gustó. Yo, este, de hecho, iba de paso, se había explicado que estaba, pero yo iba, creo que te comenté, iba a ver el desfile, iba a ver qué, qué veía por ahí. Pero de repente, pues me encontré con, con estar donde estás tú, o donde estabas tú, con, con este, con este, con las letras, hablando de, este, de la feria. Y me llamó mucho la atención. Entonces, pues bueno, tienen un estilo particular de, de atraer a la gente, invitándola, diciendo un poco de lo que tratan las novelas. Y eso, pues me atrajo y creo que le sirvió mucho, ¿no? De atraer a la gente que se acercara a platicar con ustedes. Pero vámonos rápidamente a grandes rasgos. ¿Quién es Tere Rodríguez y Bustamante? ¿Es una sola persona o son dos? Siempre me gusta ese juego. Y, ¿no? Sí, bueno, es un apellido compuesto. Es Rodríguez y así, pero, híjole, cómo ha dado lata la I, ¿eh? Pero bueno, a muchos les gusta que, este, pues sí, a muchos les gusta la I, pero a mí me ha dado tantos problemas porque, no, que en el INE lo tienes, en el registro no lo tienes, que en el CURPSI lo tienes, que, ay, no. O que lo tienes en el Rodríguez, o que lo tienes en el Bustamante. No, ha sido. Yo creo que un día voy a escribir un libro de terror de eso, fíjate. De los trámites, o sea, porque ese es terror real. Es un terror real, efectivamente, porque resulta que hay gente que, mi mamá toda la vida, resulta que ahora solo se llama M.A., ¿no? Todavía la conocíamos como María, María Luisa, y resulta que, pues no, por ahí, este, en sus datos está como M.A., entonces, pues ya, mi mamá es M.A., ¿no? No podemos decirle de otra, porque además tendrías que cambiar todo y nosotros, sus hijos, tenemos que cambiar los papeles. Sí, es un terror, ¿no? Entonces, yo creo que estaría bueno, es un buen tema. Fíjate, Tere, ¿qué te parece? Sí, ¿eh? Yo creo que ese sí me traumaría más de que los monstruos y que la mitología y el Hades y todo el inframundo, ¿no? Ese sí está de miedos. Claro, Aniel, aquí ya te están saludando. Saludos, Tere Rodríguez. Saludos. Les invitamos a que le den clic aquí en la transmisión arriba. Hay un, hay un, este, un link azul para que se puedan ver sus nombres cuando, cuando nos saludan, como Aileen Galas. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Ella nos saluda desde, desde Cuba. No, creo que ya está en otro país. Este, Tere, ella es parte de la administración de charla de libros. Aquí estamos todos contigo. Entonces, me contabas que es Tere Rodríguez. Sí, sí, bueno, ese es así. Pero bueno, este, la verdad es que mi nombre como escritor lo escogió también el editor, me propuso que quedara así, porque dice que todavía está ese estigma, digamos, que se cree que las mujeres no escribimos un terror así, terrorífico, pero pues veamos a Mary Shelley, ¿no? O sea, entonces, pues sí, el nombre de escritor es G.T. Rodríguez y Bustamante. Aquí tengo el libro. Y una portada que a mí me fascinó, me encantó. Letras malditas, ahí está. La calavera, está padrísimo. Y el símbolo que tiene aquí la calavera es el símbolo de las seríneas, que viene de la mitología griega. ¿Ya leíste el libro? Bueno, ya voy en la parte de las seríneas, precisamente. Ahorita lo hablamos, pero cuéntame sobre esta portada. Entonces, ¿tú escogiste esta parte? ¿Cómo llegaste a las seríneas antes de que sepan? Fíjate que volví a leerla en EIDA hace poquito, y en edición el libro había salido más, o sea, yo lo había mandado más pequeño, pero me pidió el editor que lo alargara. Entonces, ahí dije, ah, bueno, pues si va a largo, ya quiero meter algo así, que dé vuelta, ¿no? Que la vuelta de tuerca ahí. Y entonces, como me gusta mucho la mitología griega, dije, pues lo vamos a amarrar. Y entonces así lo amarré, ya después hice una revisión, y volví a amarrar cosas del principio del libro para que, pues, macharan, ¿no? Con todo lo demás. La mitología griega siempre se me ha hecho algo muy interesante y muy mágico, ¿no? Muy padrísimo, o sea, tiene magia propia realmente, tiene, todos hemos escuchado muchísimas leyendas, ¿no? Muchísimas historias de esta mitología, y hasta los nombres de la psicopata, de las patologías y todo esto, el trastorno del Edipo y todo, el narcisismo. Entonces viene dentro de todas esas, ¿no? Entonces todos ya lo traemos, lo traemos, y dije, bueno, pues hay que meternos un poquito más, ¿no? Siendo que es algo tan importante también para el desarrollo de la humanidad, porque cuántas cosas no se basan en los griegos, ¿no? Y en todas estas historias que empezaron tal vez para hacer o historias de lo que les había pasado, o enseñanzas de alguna forma, ¿no? Entonces yo viendo algo que es algo tan importante, por eso lo quise meter, que digo, bueno, a mí me encantó ver la Eneida, te digo, y tiene unas partes, unos versos padrísimos, ¿no? Y en las escuelas luego te dejan leer, pero la síntesis, ¿no? El resumen de la Eneida de 20 páginas, y dices, híjole, ¿cómo les explico a los chicos de ahora que no lo leen que es mejor leerlo completo con los versos, que realmente al leerlo así, pues gozas, o sea, es una sensibilidad y unas cosas así de repente, y obviamente al leer vas aprendiendo un buen de cosas más, ¿no? Yo en el libro eso me gustó muchísimo, y aparte hice una conexión entre la parte de esta mitología griega y la parte de nuestros nahuales, de nuestros chamanes, ¿no? Entonces de hecho sale una chamana también en el libro, no sé si ya llegaste ahí, pero si no, ya vas a llegar. Y yo dije, bueno, yo creo que la misma espiritualidad que tenemos se ve reflejada de diferentes formas en los diferentes espacios, en los diferentes partes del mundo. Entonces, pues ¿por qué no conectarlas, no? Y entonces hice una conexión ahí entre una chamana y toda esta parte de las erineas, ¿no? Ya llegarás, ya llegarás ahí. Y a mí me gustó muchísimo, ¿no? Porque también dije, bueno, es que nosotros también tenemos mucha magia, obviamente todo lo mexicano, pues también sí le fascina a los extranjeros, o sea, y nosotros tenemos tanto, 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 tanta magia también en todo esto, tanto misticismo, tanto, tanto de dónde jalarle, la verdad, que dije, no, pues lo tengo que poner. Y entonces también lo puse, ¿no? Y así yo siento que es magia este, también mucha parte del libro. Sí, de hecho esa magia es lo que atrapa desde un inicio, porque sí, efectivamente nos encontramos con esta idea. Bueno, en primera instancia nos habla, ¿no? Sobre Berenice, que es la primera, que vemos Berenice, y agradeció que lloviera, sus lágrimas se mezclaron con las leves gotas, y por ahí empieza toda esta parte. Pero nos vamos adentrando en una cafetería un tanto misteriosa, una cafetería que parece que en el día no existe, o que si alguien la va a buscar no la encuentra, una persona que de repente es un dulce, es un caramelo, una mujer. Yo no tuve abuelitas como tal, como todo mundo presume de haber tenido una abuelita que se acercó a una abuelita, a mí me hubiera gustado tener una abuelita. Yo creo que esta abuelita, pues, me hubiera gustado si me la hubiera encontrado ahí caminando y con las ganas que tengo de tomar un taller de literatura como el que nos muestran aquí. Estoy seguro que hubiera entrado a esa cafetería, ¿no? Maravillosa. Entonces, pues sí, de repente te encuentras con cosas interesantes, pero sobre todo se va creando un misterio muy, muy interesante. A mí no me gusta para nada decir spoilers, ni nombres, ni nada, porque a mí me gusta disfrutarlo, me gusta que la gente lo disfrute, pero sí, debemos de decir que, bueno, aquí la parte para que se les antoje conocer este libro, dice, el más absoluto y siniestro de los males puede refugiarse en un rostro inocente, el de una anciana que imparte un taller literario. Un grupo de hombres y mujeres jóvenes son sus aprendices, pero también, sin que ellos lo sepan, sus víctimas. Ah, entonces, poco a poco nos vamos adentrando, ¿no? ¿Con quién te identificas tú? ¿Con la abuela? ¿Con los jóvenes literarios? ¿Con los jóvenes que están aprendiendo? ¿Cómo entra? Pues un pedacito. Ay, perdona. Un pedacito luego de cada uno, ¿no? De hecho, al leerlo, uno de mis hermanos me dijo, es que aquí eres tú. Y yo, bueno, pues sí, la verdad, sí, ¿no? Sí, un pedacito de cada uno. Y luego, fíjate que la verdad es que ya el escribirlo me da tanta emoción. O sea, luego decía, bueno, voy a escribir media hora porque, porque pues me tengo que levantar mañana temprano, ¿no? Algo. Y de repente pasaron dos, tres horas, cuatro horas, ¿no? Y yo, ay, no, pues ya mejor no me duermo, ¿no? Yo ya me duermo dos horas. Porque también, este, la identificación de lo que hablas, pues también con todo el texto, ¿no? Porque también te vas identificando conforme uno se va haciendo a sí mismo, conforme todo lo que lee también, ¿no? Y todo lo que vive. Y mucho de eso, pues, se refleja siempre, obviamente, en lo que escribimos, ¿no? Me preguntan luego, me han preguntado, oye, pero este, ¿cómo le hago si yo quiero escribir? Le digo, paso número uno, lee muchísimo. Porque precisamente de eso nos vamos haciendo, ¿no? Y bueno, sí, la identificación, precisamente, lo más fuerte es en esa forma de escribir. Yo escribo mucho que me han dicho, me han felicitado también ahí por Messenger o en la página de la editorial o en mi página, que les gusta mucho. Y algo constante es que me dicen, es que nos hace sentir estar ahí, es que yo lloré con tu libro, es que yo ahora ya no puedo ir al baño con tu libro, ¿no? Porque me da miedo en la noche. Tal vez este no, porque este es mi segundo libro, ¿no? Ya el próximo año les enseño la reimpresión del pasado. Pero bueno, este, pero es muy padre eso que me dicen que lo sienten, ¿no? Es que yo lloré, estaba leyendo eso y lloré. Y yo, oye, pues qué padre, ¿no? Porque lo que se busca es eso, que el sentimiento, que lo que uno escribe, yo escribo y me da sentimiento también, me dan ganas de llorar. Digo, pues también cuando lo lean, que les dé las ganas de llorar, ¿no? Y una vez escribí una parte también que me dio miedo, y dije, pues que a ellos también les dé miedo, ¿no? Entonces, eso es lo que también busco mucho. Ese penetrar, ¿no? El corazón, la mente, para que vivas realmente el libro. Porque aparte de leer, pues sabemos que se activa toda nuestra imaginación. Y es mucho más fuerte que ver una imagen luego también en la televisión, porque son imágenes dentro de nuestra cabeza, ¿no? Y al estar leyendo, pues también todo se va moviendo. Entonces yo les digo, es que, o sea, sí, las películas hay unas padrísimas y todo, pero nada como leer el libro, ¿no? Porque aparte en la película ves un pedacito. Yo sí he leído horas y horas que igual no he dormido en noches enteras por leer un libro. O sea, se hace adicción y es tan padrísimo. Encuentras luego unos libros tan padres que te llevan, te llevan, te meten, te meten. Y cuando acabas el libro, hasta parece que estás de luto, ¿no? Hay una semana o no sé, ay, ya se acabó y esto pasó, o feliz o triste, ¿no? Sí. De hecho, esa es la idea, ¿no? De provocar sentimientos y todo eso. A mí me gustó mucho desde, prácticamente desde el inicio, cuando encontramos que Berenice le dice que tiene que escribir a mano. Dice, ¿por qué a mano? Porque la mano es parte del cuerpo y en el cuerpo están las emociones. Al escribir a mano no se interpone la energía y tus sentimientos se meterán más puros en el papel. Entonces dije, oye, yo estoy escribiendo solo en computadora, creo que no hace falta soltar los sentimientos. Tengo que escribir a mano, como los escritores tradicionales. Entonces, hay muchas partes muy interesantes que me han gustado. Realmente voy a parte en donde llegan, los que no han leído no van a saber, donde llegan ahí a buscarlo en el día, donde llega este chico que busca a su tía y que no hay nada. Entonces, voy en esa parte, apenas el día de hoy no tuve oportunidad desde antes, estoy con otras cosas, pero me engancha así rapidísimo y me gusta mucho. Entonces dije, ah, bueno, vamos a platicar sobre el libro y sobre todo esta parte que estás incluyendo de la literatura de la cultura griega, que es importantísima, como bien lo mencionan. Sí, sí, yo creo que hay muchos resúmenes para niños. A mí me parece que lo que hacen es tratar de atraparlos para que se pongan a leer lo grande, ¿no? Porque he visto incluso, no sé, resúmenes del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero pues nada que ver si lees la novela completa, el libro completo, pues es una maravilla, ¿no? Lo que decías es encontrarse con un mundo, pero sobre todo lo que tu mente desarrolla. No sé si algunos tenemos la mente más desarrollada y de repente sí sientes que ves más cosas, sientes ese humor, ¿no? Muchas cosas. Vamos a aprovechar para saludar, porque también nos están saludando desde aquí, desde Los Ángeles, California. No se ve el nombre, por favor, denle clic ahí en el link azul arriba para que se vea su nombre. Dice, ay, ¿cómo puedo hacer para que me realicen una entrevista? Mándame un mensaje y con mucho gusto te invitamos. Será un placer. También nos dicen buenas noches. Nos dice Alma León, ella ya le dio clic ahí, entonces ya se ve su nombre. Saludos y felicidades. Saludos, Alma. Ella siempre nos ve cuando nos está conectados y es muy grato saludarte. Excelente noche. Saludos desde Malambo, Colombia. Gracias. Saludos hasta Colombia, Estados Unidos. Saludos cordiales. Saludos, Dani y Teresa. Saludos. Dice, es muy cierto, nos fascina. ¿Qué nos fascina? ¿El terror o la lectura? Saludos cordiales. Yo sigo escribiendo a mano. Muy bien. No sé quién escribe a mano, pero es lo bueno. Aquí vamos a encontrar este libro. Yo soy muy impresionable. Las leyendas con cuentos es algo perfecto. Así es. Pues, bueno, como puedes ver, nos ven desde muchos países. Aunque no lo querrían, nos ven desde Europa y lugares muy lejanos como China y lugares donde no hablan español. La gente ya va a poder encontrar tu libro en todos lados o dónde encuentran tu libro de letras malditas. Aquí no se me ve por la pantalla que tengo en el fondo, pero cuéntanos cómo adquiere la gente tu libro, Tere. Pues, fíjate que salió apenas en agosto. Ahorita está yéndose a ferias, a todas las ferias internacionales. Ahorita va a estar en la de Chihuahua. En la de Chihuahua. Estuvo en la de Oaxaca. Va a estar en la fila de minería. Va a estar en las librerías. Es Sótano, Fondo de Cultura Económica, pero todavía no entra. Creo que va a entrar en enero. En diciembre o en enero, no sé bien. Pero va a estar en esos. Fondo de Cultura Económica. Sanborn, Sótano, Gandhi. Y me falta uno. Hay péndulo. Y, bueno, pueden seguirnos en la página de mi... La página mía como escritor es GT Rodríguez y Bustamante de Facebook e Instagram. Y también tengo un TikTok. Y este... Y o en la de la editorial. Que la de la editorial, que es Dark and Glow Press, siempre sale en donde va a estar la editorial también. Pero en todas las ferias del libro internacionales, ahí está. Y en la fila de minería, pues, ahí está importante. Ahí esa es de las más grandes. Es de las más importantes que tenemos en la Ciudad de México. A mí me encanta porque tengo... Siempre he tenido la oportunidad de conocer a escritores, ir a escucharlos. ¿Tú vas a presentar tu libro? ¿Todavía no sabes? Ahí en mi día. Lo presenté en la fil Pachuca. Y sí, ahorita se está checando a ver si se diga en la de minería. Ah, también va a estar... Vamos a estar en Guadalajara. Bueno, va a estar la editorial. Yo voy a ir unos dos días, dos, tres días. Me llevas ahí en las maletas, Tere, porque quiero ir a Guadalajara. Esa hermosa feria del libro. Invitado, claro. Muchas gracias. Entonces, pues, ojalá que lo presentes aquí en minería. Y soy súper fan de toda la vida de minería. Siempre me ha gustado asistir. Es el lugar favorito para ir a cazar autógrafos. De joven, de más joven todavía, iba mucho a cazar autógrafos, ¿no? Tengo autógrafos desde José Agustín, de Ríos. Mucha gente que me gustaba ir a por ahí a obtener los autógrafos. Ya después dejé de hacerlo, ya. Ya cuando pasa el tiempo, dices, bueno, ya tengo los libros. Pero me gusta mucho. Entonces, ojalá. Y si lo haces, pues, ahí estaremos. Espero que coincidamos para poder ir a verte, ir a saludarte. Pero tengo esta, me prometiste algo. Dice que, aparte de tu libro, bueno, tu primer novela es la de exorcismo, ¿no? Que ya se agotó. Me dijiste que la primera edición, me ibas a guardar una. Espero que todavía tengas ese que me ibas a guardar. Ya lo encontré. Digo, está abierto y está tal vez un poquito manoseadito. Pero se va a reimprimir. Ya la segunda edición sale ahorita en diciembre. Este, porque sí lo están pidiendo y, de hecho, de escuelas, ¿qué crees que me lo pidieron? Lo están leyendo en unas preparatorias. Entonces, me pidieron libre, libros. Ay, mírame. Mabel. Hola, Mabel. Ya que no me saludas a mí, yo te saludo. ¿Cómo estás? Aquí estamos saludándote. Fue un gusto verte ahí en la Feria del Libro. Y, bueno, este, a grandes rasgos, antes de que vengas a presentarnos Exorcismo, algo de esa novela. ¿De esa novela? Bueno, esa se desarrolla aquí en México también. Y se desarrolla en La Posada del Sol, si la conoces. ¿La Posada del Sol? No, ¿dónde está? Es un hotel abandonado de los 1940, por ahí. Lujosísimo, precioso. Está sobre Avenida Niños Héroes, aquí en el centro. Y si la googleas ahí, la encuentras. Posada del Sol. Y es hermosa, o sea, está así enorme, tiene salones y salones, tenía un cine, o sea, 1940, te digo. Y está, este, sí, estatuas, un lobby padrísimo, piselados, no, 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 precioso. Y, bueno, hay varias historias del por qué se abandonó, ¿no? Y una de esas historias urbanas dice que es porque el arquitecto se quedaron sin dinero. Otra dice que se usó un tiempo, pero después ya no se pudo. Hay varias, ¿no? Pero hay otra que dice que, pues, quién sabe que pasó algo paranormal y, pues, ya no se usó, ¿no? Y, pues, eso paranormal lo sacó de ahí a las personas y por eso lo abandonaron. A mí me gustó esa, ¿no? Obviamente. Entonces, pues, ahí empecé a escribir exorcismo. Hay una torre circular en mero en medio a la entrada. Y, pues, sí se ve así, o sea, es un lugar mágico. Así que entras y sientes así de, ¡ah! Escalofríos padrísimo, ¿no? Y me encanta. Entonces, ahí empecé a escribirlo. Y, bueno, viene la historia de una bruja que ahí murió en el año, en los 1750, por ahí tiempo de la Inquisición. Viene su historia y, pues, resulta que al querer construir ese hotel ya en la novela, pues, remueven el lugar donde la bruja había sido, pues, asesinada o torturada por la Inquisición. Y entonces ese, su espíritu que ya era momento en que podía regresar y todo, busca un alma linda y pura y preciosa e inocente. Y la encuentran en la esposa del arquitecto, ¿no? Y, bueno, ahí se desarrolla todo ese, te digo que comentarios muchísimos, eso de lloré con el final del libro. Y la verdad, padrísimo, ¿eh? O sea, los dos libros para mí han sido, es súper especial. Yo no sé si quieras que te cuente más del de exorcismo o lo dejamos. Pero, bueno, la verdad, exorcismo... Cuéntanos un poquito más, claro, porque eso es para que, como previo para la gente que te está viendo y que sepa que cuando salga de ese libro, de inmediato vamos a ir a comprarlo. Claro que sí. Bueno, pues, está la historia de la bruja. Muchos me han pedido también que siga escribiendo más de la bruja, porque viene el por qué se hizo bruja, ¿no? Y sus razones y el momento de su decisión, cuando decide y así literalmente le da la mano al abismo y se funde con el abismo, ¿no? En un torbellino así, este... Pues, en un torbellino de maldad, ¿no? Entonces, ella ya cambia, hace su entrada a este mundo de la brujería, se cambia de nombre y todo, y entonces... Y decide ser malvada, ¿no? Pero porque viene atrás un dolor muy fuerte que ella trae. Entonces, viene toda esa historia de la bruja. Muchos amaron la bruja, te digo. Entonces, pero a ella, bueno, la mata la Inquisición. Y cuando están construyendo y mueven y sale el espíritu y encuentra a la esposa del arquitecto, pues empieza a presentársele como un espíritu bueno en los sueños, ¿no? Y le empieza a explicar cosas para hacer el bien, porque esta chica quería hacer el bien, soledad, se llama. Y la bruja le va enseñando, no, pues mira, hace estas hierbas así y así y así, y así vas a curar esto. Entonces, ella dice, no, pues este espíritu es bueno, me está ayudando. Entonces, empieza a ayudar a gente y dice, pues yo que quería salvar el mundo, pues ya encontré cómo, ¿no? Pero pues es el engaño para ir poco a poco entrando. Porque la bruja, para regresar a este mundo, su espíritu, pues lo que ella quiere es ocupar ese cuerpo, pues ella ya no tiene, ¿no? Y cómo lo hace, pues lo hace por medio de magia negra que implica siempre la vida de inocentes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está lo grueso. También trae, mi hermana me decía, oye, es que hazme una historia de amor. Y le digo, pues la de exorcismo es de amor también. Pero porque trae amor, trae amor también una parte de el esposo que ve todo esto. O sea, no, la verdad es que no te puedo, ya no te voy a platicar más, pero la verdad es un libro padrísimo. A mí me sigue fascinando. Y pues bueno, sí, invitarlos. Ahí está la Posada del Sol. Esa es la Posada del Sol. Esa es la Posada del Sol. No, entonces, oye, qué buena historia. Hay que buscar la historia. Este, ahí está para que se la arroja y yo vayamos a visitarla y tomar fotos por allá. Sí, por supuesto. Oye, me gustan estas historias. No sé si leíste The Arise, por ejemplo, La Hora de las Brujas. ¿No has tenido oportunidad de leerla? Esa no, fíjate. Esa no la leí. Es buenísima. Y me fascinan las brujas también. Es muy buena. Tiene algo que ver con un espíritu de por ahí de 1600 y algo. Y, ah, maravilloso. A mí me encantó. También es una trilogía. Es La Hora de las Brujas. Luego sigue La Voz del Diablo. Y por último, Taltos. Es una trilogía buenísima. Entonces, me recordó un poco la trilogía de la literatura. Y bueno, por supuesto que tengo que leer. Tu libro. Porque ya con esta entradita que nos diste, pues la verdad se antoja mucho. Y bueno, yo espero que les antoje también leer las letras malditas, ¿no? Porque, pues, híjate, yo en cuanto lo termine se los voy a recomendar ahí, pero sin decirles nada. Dice Seda Roja. Yo compré una vez un libro de autoayuda con algo de pena, pero me lo autografiaron y me volví ya coleccionista. No, no, una persona cobroneas. Bueno, muy bien, cada quien lee lo que le gusta. Dice, muy interesante esa bruja. Oh, sí. El libro, estamos hablando. No, 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 Dan Ruais. Saludos. Bueno, pues, así es, Tere, pues, me parece muy interesante, sí, por supuesto, que yo quiero conseguir ese libro, este, letras malditas. Y creo que ya en un ratito me lo chuto más ahorita. La literatura de terror me gusta leerla en la noche. La verdad es que ya es muy complicado, pero lo padre es leerla a la luz de una vela para que sientas el terror y el miedo, ¿no? Claro. Yo es lo que digo, fíjate, en varias entrevistas les he dicho, es que, o sea, vivimos una sola vez, ¿no? Pues sintamos intensamente todo, o sea, el amor, la risa, pero también el miedo. Porque es una adrenalina padrísima. A mí me encanta leer también, este, mucho así igual, sola en la noche y comiéndome las uñas, ¿no? Y, por ejemplo, ir a las casas del terror y todo eso, pero yo grito, pero así grito, pero todo el tiempo, ¿no? Y salgo atacada de la risa porque me encanta, me encanta. Yo me volví adicta al terror, este, tengo unos tíos que también nos asustaban mucho y hacían cosas así impensables que decían mis hermanos. Yo no sé cómo no nos mataron, pero bueno, pero de terror. Y Eduardo, al contarnos historias, padrísimo, como dices, así con una vela que nos ponían en un cuarto súper oscuro, cada uno en un rincón o así súper separados, una sola vela en medio y él leyendo, ¿no? Y así, y nos llevaba así a lugares, por ejemplo, una vez nos llevó ahí en Los Dinamos, había una cueva y nos metió ahí y él era químico, hizo una flama así que explotara. Y no, o sea, si hubiéramos estado mal del corazón, ahí quedamos, ¿no? Pero, pero fue emocionante, ¿no? O sea, yo me acuerdo que era terrible el miedo, pues, pero pues todo eso le ha dado también magia a la vida, ¿no? Y pues yo me hice adicta al terror. Otros, mi hermana, por ejemplo, ella, no, ella no puede leer mucho terror. Ella le dio, le dio miedo. Entonces son dos opuestos, ¿no? Pero como dices, el vivirlo intensamente, o sea, yo recordar eso, las pláticas, ¿no? Cuando estás en una fogata así contando historias de terror, qué padre, también se gusta, se goza muchísimo. Entonces es intenso. Eso es lo que también dicen de lo que escribo, que es escrito intensamente y también hay que leerlo con esa mente abierta a captar, no solo el mío, sino todo lo que uno lee, ¿no? O sea, a captarlo, a meterte, a sentirlo, a que tú vibren todas tus células y te comas, digamos, el libro, ¿no? Que lo sientas en todas partes, eso. Y algo así habla también la abuelita a los escritores del taller literario aquí en el libro, ¿no? Sí, sí, les va. Les dice que todo con intensidad, dice Seda, ya tuve oportunidad de leer sin luz. La luz de las velas hace poquito y es muy, uy, cuéntanos que es muy, uy. Pues sí, efectivamente, y el terror nos hace ver como la explicación que dan sobre ver una película de terror y de asesino es ver que le está pasando a otros, ¿no? Que podríamos pasar, pero hay momentos, fíjate que hay infinidad de películas, ¿no? Pero una de las que me han fascinado, que me han motivado mucho, es esa del proyecto de la bruja de Blair porque es un terror psicológico donde no ves absolutamente nada, la cámara, el chavo que se acaba moqueando y todo y tienes un momento que estás tenso así viendo la película. Bueno, yo sí la vi en el cine, a mí me tocó verla en el cine y ahí, ahí sí se disfrutaba mucho, ¿no? Yo he ido mucho a estas muestras de cine de terror, estuve en una que hubo en el Ajusco y para colmo de males o para buena suerte, cayó una tormenta, llevé una tormenta eléctrica y ahí como hay unos toldos donde está uno viendo las películas a las 2, 3 de la mañana y con el miedo por acá, se vive increíblemente, ¿no? Ya el otro día sale el sol y ya hay pastito y todo, los pajaritos, todo bonito, pero en la noche... Oye, qué padrísima, Expedia. ¿Nunca has ido a esas muestras? Decime. No, no puede ser, me vas a tener que invitar. Por supuesto, y hay unas que también todavía proyectaban en este... Entonces eso de ir a un panteón y que te estén hablando de estas películas, sí, yo sigo a muchos y te digo que he ido a estos y me fascina, es buenísimo porque son para ver películas en la noche, de hecho, también ahorita han pasado hasta en el cine, ahora que estuviste ahí en la Alameda, ahí en el Martí, los viernes hay muestras toda la noche, pero esos silloncitos están súper incómodos, la verdad, para estar ahí toda la noche no aguanta. De las otras que te digo, pues vas con tu sleeping, te tapas con las cobijas, si quieres, ya has tu almohada, te acuestas y en la noche ahí sufriendo el frío, el terror y viendo películas de ese tipo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho. A ver, tenemos un mensaje aquí. Dice, hola Dani y Tere, les envío un saludo muy terrorífico, no puedo ver terror porque me da mucha risa, pero ahora que comentas Tere de tu hermana que no puede leer terror, recuerdo que cuando leí Farabeus o Crónica de un Instante, hizo que me durmiera dos noches con la luz prendida. ¿Qué te parece? Invitadísima a leer exorcismo y letras malditas. A ver si le da, bueno, también si le da risa es porque eso es lo que estás sintiendo, ¿no? Está bien, mientras lo disfruten. Uno se ríe de miedo también y hay quienes en un accidente, en una situación trágica, se botan de la risa porque no pueden controlarlo, entonces... Los nervios. Puede ser que sea eso, ¿no? Pues muy bien Tere, me dio mucho gusto que estuvieras aquí, ya se nos estaba pasando el tiempo, dije, híjole, a lo mejor no se puede conectar, estaba tomando un vuelo y que llegaste a tiempo. Es un placer. A ver, me gustó mucho saludarte, creo que nos pasamos mucho tiempo platicando cuando nos vimos ahí en la feria y, bueno, yo quería compartir esta parte, que, bueno, aquí está este libro, no, no sé, tú ponlo porque a mí no se me nota aquí en esta pantalla azul, Letras malditas, aquí está la escritora Tere Rodríguez y Bustamante, así que los invitamos a que lo lean, ya van a estar sus libros en las librerías importantes, de cualquier manera, cuando tengas tiempo, en un rato o después, puedes poner ahí tus redes sociales en los comentarios para que te sigan y también dónde encuentran sus libros, contigo. Algunos escritores, pues, los venden directo para podérselos autografiar, si haces eso, pues también ofrecelos entonces. Pues, bueno, aquí ya, por último, dice Seda Roja, la risa es un distractor para ahuyentar el miedo. También, cierto. Muy bien, Tere, ¿qué nos quieres compartir por último? Bueno, aquí está todavía esto, nos dice, personalmente no he encontrado sentido a la literatura de terror, me parece algo muy dirigido, muy forzado, prefiero ese terror simple y casual, sin embargo, estoy abierto a cambiar de parecer. Pues, muy bien, hay que, no sé, seguramente ya leíste a todo Edgar Allan Poe, a Lovecraft, a Hoffman, este, hay tantos grandes escritores que, que, es que unos, a veces creo que la gente espera ver o sentir como que muchas cosas distintas a lo que es la literatura. Entonces, bueno, está la invitación a leer principalmente a Tere, en Letras Malditas y Exorcismo. ¿Me ibas a decir algo, Tere? Este, no, sí, yo dije, bueno, igual y leemos algo, pero creo que sí, ya nos pasamos mucho, pero yo creo que igual y te paso unos videos de algunas lecturas de un poquito de exorcismo, un poquito de Letras Malditas, para que los puedas subir después, ¿no? Los puedes compartir directamente en video tal cual, en martes, que es martes de cuentos, entonces quedaría súper bien. Le pones, este, al hashtag martes de cuentos, aquí en charla de libros, y lo subes para que lo escuchemos, esos fragmentos. Pero sí, sí, de hecho, sí, sí habíamos pensado eso. Por favor, léenos algo, te dejo aquí para que nos leas algo, este, para que la gente se anime más a leer este libro de Letras Malditas. Vale, vale. Bueno, esta es una parte del libro de un diario de un maestro que se encontró con la malvada del libro. Dice, 12 de julio, 1932. Escribo esto con el miedo de que el monstruo venga por mí. Espero anotar todo lo que acabo de vivir y esconderlo bien antes de que me encuentre. Después trataré de escapar. Fui testigo de algo terrible, de nuestra literatura antigua. Lo que creíamos fruto de la imaginación no es tal. Por lo menos los horrores son ciertos. De hecho, son peores. Nunca se habría escrito lo que los antiguos dioses y diosas del Hades imaginado por los grecolatinos, hoy llamados demonios por la iglesia, podían hacer al hombre. Somos su rebaño, su materia prima, sus juguetes. Si el mundo supiera lo que presencié, el terror reinaría en las calles. Nadie saldría solo. Los artistas se autocensurarían. La felicidad sería un recuerdo en un mundo gris. Sé qué pasó con las personas extraviadas. Es horrible. Llegué de noche a casa de Gianna. Me fijé que nadie me viera rodearla. Llevaba velas, fósforos y unas pinzas. Forcé la ventana de la parte trasera en la cocina. Se dio fácilmente. Entré despacio. Esperé para ubicar cualquier ruido. Nada. Avancé. Recorrí todos los cuartos. Tenía que encontrar algo que me ayudara a localizar a Tony. Revolví cajones, abrí armarios y alacenas. Siempre con el cuidado de dejar todo intacto. No encontré nada. No encontré nada sospechoso. Busqué la puerta del sótano. La encontré en el cuarto de las escobas debajo de la escalera. En el piso, jalé la aldaba. Abrió con un rechinido. Entré. Cerré la puerta asegurándome que podría abrirla fácilmente desde dentro. Encendí una vela. Había una pequeña chimenea en una esquina. Una gran mesa. Albergaba maderas, marcos y lienzos. Era el lugar donde Gia pintaba. Había dos cuadros de metro y medio de alto, tapados con telas blancas. Decidí irme de ahí. Me sentía derrotado. Caminé hacia la escalera. Algo me detuvo. ¿Qué pintaría, Diana? Regresé. Quité la primera tela. Quedé perplejo. Era la imagen de uno de los desaparecidos. No recordé su nombre en ese momento. Descubrí el segundo lienzo. Perfectamente pintado al óleo, vi el rostro de mi amada. Sentí un golpe en el pecho. Sus hermosos ojos me miraban. No sé cuánto tiempo entablé un monólogo frente a ese cuadro. Le pedía que me ayudara a encontrarla. Confesé mi amor. Decidí llevar los cuadros a la policía y denunciar a Gia. Era mucha casualidad que tuviera a esos dos desaparecidos pintados en sus cuadros. Iba a empezar a subir el cuadro de Antonella cuando escuché la puerta de la calle. Reaccioné rápidamente. Tapé los marcos y me escondí detrás de unas cajas. No sin antes tomar uno de los palos de encima de la mesa. Serviría de arma en caso de ser necesario. Desde ahí podía ver los cuadros y la mesa. Después de unos minutos escuché la puerta del sótano. Diana bajó. Encendió la luz. En ese momento vi mi cartera bajo la mesa. Sudé frío. Y si la veía, empuñé el palo y esperé. Ella empezó a hablar. Estaba enojada. Decía que iba a tener que irse del pueblo y que esa noche tendría que finalizar su trabajo. Pensé que se trataba de entregar las pinturas. Estaba seguro de que esa señora estaba implicada en las desapariciones. Primero tú, Nicola, dijo. Y destapó el cuadro del hombre. Sus siguientes palabras no me hicieron sentido en ese momento. Dijo, primero debo asegurar este cuarto. No puede salir luz ni olores. Desocupó vueltas y señaló al piso y al techo. Con unas palabras ininteligibles. Desocupó la mesa. Tomó la maleta. La puso sobre un banco y la abrió. Sacó un mantel rojo bordado con un gran símbolo en color oro. Supe que lo había visto antes. Sabía que en mi cabeza tenía un significado. Pero en ese momento no lo recordaba. Colocó un portalibros y varias velas negras con el mismo símbolo en el extremo de la mesa. Parecía un altar. Pero sin libro sagrado. Diana se quitó los lentes y se soltó el cabello mientras entonaba una canción en otro idioma. Un idioma burdo con matices de latín. El canto me enchinó la piel. Me di cuenta de que entre mis manos apretaba fuertemente el palo que había tomado de la mesa. Lo dejé suavemente en el piso y me tapé los oídos para tratar de aminorar la entrada de ese perverso canto. Cuando volví a ver la escena, el fuego ya lucía en la chimenea. Mentalmente agradecí ese acto. Tenía frío. Un banco estaba frente a la chimenea y sobre este recargado un fierro largo. Un extremo se introducía totalmente en el anaranjado calor. Sin dejar el horrible canto, la maestra colocó un banco y lo usó para subir a la gran mesa. De pie comenzó un extraño baile. Se agitaba y hacía referencias hacia cada lado de la mesa. Acariciaba con los pies desnudos el símbolo bordado del que extrañamente salía humo blanco. Se quitó la ropa y pude ver un cuerpo viejo y lleno de arrugas. Como hipnotizado seguía su baile cuando, poco a poco, se fue haciendo joven. Lo juro, el cuerpo viejo adquirió la lozanía y belleza de una mujer joven. No debo negar que eso excitó mis sentidos. El cuerpo era hermoso, aunque el canto maligno. Creo que fue lo único que impidió que saliera de mi escondite y cayera bajo esa encantadora tentación. De su única boca salían dos voces al mismo tiempo. Una parecía humana, la otra un bramido escalofriante. Mis dedos permanecían dentro de los oídos, tratando de no escucharla, pero no lograba impedir completamente la tortura. La danzante bajó de la mesa, se colocó fuera del lienzo con Nicola. El cuadro había cambiado, juro que se movía. Los ojos desorbitados, las manos buscando una salida. La mujer estiró una mano hacia adentro del cuadro. Penetró el cuadro. Nicola, con evidente terror, movió el brazo, alcanzó esa mano y fue sacado del cuadro. Se quedó inmóvil, con el rostro aterrorizado. En el lienzo quedaron solamente unas manchas escurridas de pintura. No podía creerlo. Tuve que taparme la boca con las dos manos. Mis oídos recibieron el golpe terrible del canto. Distinguí dos palabras que me resultaron familiares. Alecto y eríneas. En ese momento mi cerebro no funcionaba bien, por lo que no recordé su significado. La mujer cayó. Pensé que me había escuchado. Mi piel se erizó de la planta de los pies a la cabeza. Sentí los vellos de todo mi cuerpo como agujas. La cabeza me zumbaba. El canto se convirtió en suaves murmullos, pero con esa espantosa voz. Dual. Abrazó a Nicola y comenzó un baile sensual. Lo dejó tocarla, besarla. Es una tontería, pero sentí celos. Contoneándose, se dirigió hacia un estante cercano. Sacó unas hojas y se las entregó al hombre, diciéndole que era su novela. Le pidió leerla. Los besos lo habían calmado y probablemente drogado para olvidar el terror que estaba viviendo. Parecía normal, sin darse cuenta de que se encontraba en una situación muy extraña. Nicola comenzó la lectura. De su boca salía un humo brillante que flotaba. La mujer abría la boca para, literalmente, tragar todo ese éter multicolor. Su piel, persa, adquirió un color negruzco y se llenó de algo parecido a escamas. No podía quitar los ojos de ese cuerpo. Con terror, vi cómo los cabellos se convertían en serpientes. Recordé cómo, entre sueños, los relatos mitológicos que nos legaron escritores como Virgilio, Homero, Horacio y Ovidio. Traté de no mirarla. Fue imposible. No pude mover un músculo. Nicola leía. El humo que salía de su boca se hacía más espeso. El ser tragaba con una boca enorme y dislocada. Traté de pensar para no enloquecer. Dos palabras daban vueltas en mi cerebro. Alecto, eríneas. Las repetía mentalmente ante el espectáculo sobrenatural del que era testigo. No podía concentrarme. El engendro de las tinieblas dio un grito y de su espalda surgieron dos alas negras, hermosas y terribles. Mi cerebro no creía lo que mis ojos reportaban. Pensé que esto era un sueño, pero por precaución decidí quedarme en mi escondite. Cuando terminó la lectura, Nicola miró al ser directamente a los ojos. Creo que no notó la diferencia con la mujer hermosa que lo había seducido y el monstruo que tenía enfrente. La miraba embelesado. El ente sonrió y extendió su mano hacia Nicola. Este la obedeció feliz. Lo llevó al lado de la mesa. Le solicitó recostarse boca abajo. Él obedeció. La seductora tomó de la maleta varias tiras de tela roja y con ellas amordazó y amarró al hombre de las cuatro extremidades. Él parecía hipnotizado. No hacía ninguna exclamación. Ella avanzó hacia la chimenea. Levantó las dos manos negras con una textura como de dragón. No sé con qué más compararlas. Tomó el fierro que lucía al rojo vivo en el fuego. Era otro símbolo. Uno que yo no recuerdo haber visto nunca. Comenzó nuevamente la terrible melodía. Decidí dejar las manos en mi boca aunque escuchara el horrible canto. Adivinaba lo que iba a pasar. Subió a la mesa con el fierro aún al rojo vivo. Colocó sus piernas a los lados de las caderas de Nicola y clavó el fierro en su espalda. El hombre dio un grito terrible. Se tensó. No podía liberarse. De la marca salió humo negro. El olor a carne quemada me dio náuseas. Vomité tratando de hacer el menor ruido posible. Mis arcadas fueron aminoradas con los gritos que profería el torturado. Mi piel era un cúmulo de miedo. La sentí erizada de una forma imposible. Me volví a asomar. La mujer había dejado el fierro en el piso bajo la mesa. Lo primero en lo que me fijé fue en que mi cartera aún estaba en el mismo lugar. El fierro no la había tocado. El horrible ser estaba de pie al lado del improvisado altar. Me quedaba de frente, por lo que pude ser testigo de todos sus pasos. El humo que antes era negro comenzó a colorearse. Varios tonos salieron de la espalda herida. La mujer tomó un cuchillo viejo con mango de madera. Parecía que no tenía nada de filo, pero con él cortó en un rectángulo perfecto el símbolo de la espalda del pobre Nicola. Lo extendió. La sangre chorreaba en la piel y en los lados del cuerpo. Ella comenzó a hablarle. No te preocupes, querido. Ahora vas a estar siempre conmigo. Tu esencia me va a dar fuerza para seguir viviendo en este mundo. Tienes el honor de ser desde hoy uno de mis sirvientes y vas a estar dentro de mí por siempre. Bueno, ese es un cachito. Ah, muy bien. Bastante interesante. Sí, por supuesto, es muy atrapante esta historia ya que empecé con esto y espero llegar ahí y descubrir todo este hilo interesante. Me gustó mucho la forma en que narras desde que empiezas a describir a nuestra protagonista y luego el misterio que va apareciendo por ahí. dice Seda Roja me gusta. Ya tendrás oportunidad de leerlo. Después te lo presto con mucho gusto. Aquí ya empezamos aquí un poco el debate. Dice Seda Roja. Difiero. O sea, le dicen a Seda Roja difiero un poco. La risa no es un distractor del miedo. La risa y el miedo son mundos aparte añadidos a este pero no paralelos. Nos reímos y nos desconectamos del mundo. Sentimos miedo y nos sumergimos en un submundo. Por eso es que ante la crisis hay quien en catarsis ríe. Esa persona se encuentra en dos mundos dentro del mundo. Recuerdo a alguien que evitaba burlarse de los demás porque creía que el karma le cobraría la factura a él. Reírse le daba miedo. Gracias por este pensamiento. Me gusta mucho que podamos entrar aquí en debate con unas u otras ideas. Tere, verdaderamente ha sido un placer, un gusto estar aquí contigo. Estás completamente invitada para la siguiente presentación del libro Exorcismos. Y bueno, quiero agradecer públicamente a Tere que me regaló también este libro. No se nota, Caperucita, Caperucita Rojo Sangre. Él es de Roger Daniel Vilar Fernández que esperamos tenerlo invitado aquí. Tere nos quedó de contactar con él y bueno, vamos a invitarlo próximamente también a que nos venga a hablar sobre literatura de terror. ¿Es cierto? Claro. Claro que sí. Pues muchas gracias, Tere. ¿Con qué te despides el día de hoy? Pues Magro, muchas gracias a ti, perdón. Muchas gracias a ti. La verdad es que padrísimo. También fue un honor conocerte y pues seguimos ahí en la página también y claro, preparada para cuando salga otra vez la segunda edición de Exorcismo. Excelente, pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión, a los que nos ven después en diferido. El video se queda y bueno, saludenos así para saber desde dónde, desde dónde nos ven. Ya vimos que unos estaban conectados desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, de Colombia, por ahí Perú. Y bueno, ha sido un placer tener a Tere, me gustó mucho y ya les comentaré cuando termine de leer su libro Letras Malditas que desde un inicio es bastante interesante para estos noveles que también tenemos aquí, jóvenes escritores que empiezan a entrar en talleres, empiezan a escribir y con la idea de escribir. Tienen hasta algunos consejos que me gustaron mucho de la abuela, de hecho los voy a tomar ahí en cuenta, considerarlos bastante. Tere, ha sido un placer, gracias por presentarte con nosotros y bueno, estábamos esperando la siguiente novela. Nos despedimos, gracias a todos, buenos días, buenas tardes, muy buenas lunas y adiós a todos. Gracias.